Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM Lite y la receta de hoy es ensalada de pasta integral la receta perfecta para el verano porque la tendremos lista en un plis plas ¿Vemos cómo la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra y antes de comenzar con la receta me gustaría comentaros que las cantidades que voy a dar van a ser para dos comensales vamos a comenzar colocando un cazo al fuego y le vamos a añadir abundante agua cuando el agua haya comenzado a hervir en este momento le vamos a añadir una cucharadita de sal vamos a dejar que la sal se disuelva y una vez la sal se ha disuelto en este momento vamos a añadir 90 gramos de pasta integral vamos a añadirla y ahora para cocerla la vamos a tener cociendo durante unos 12 a 14 minutos o sea mejor dicho vamos a cocer la pasta hasta que esté a nuestro gusto mirad la nuestra ya la tenemos en total han estado cociendo durante 12 minutos ahora le voy a cortar la cocción le voy a quitar el agua y la voy a pasar por agua fría le he quitado el agua la pasamos rápidamente por agua fría porque no quiero que se siga cocinando mezclamos para que la pasta quede bien fresquita ahí y de nuevo le vamos a quitar el agua escurrimos y reservamos a continuación vamos a por la ensalada vais a ver que es súper rápido preparar este plato en un bol he añadido ensalada variada la que más os gusta a vosotros a continuación que añadimos nuestra pasta que ya está bien fresquita añadimos esto va a ser un poquito al gusto yo os doy una idea si vosotros os gusta añadirle otro tipo de ingredientes perfectamente lo podéis hacer añadimos media zanahoria rallada y media cebolla también pequeña roja que no tenemos roja no pasa nada se le puede cambiar por la blanca eso sí os recomiendo que un ratito antes la cebolla blanca la echéis en agua fría para que se le vaya un poquito ese sabor fuerte a cebolla en este momento estoy añadiendo tomate cherry que no tenemos tomate cherry no pasa nada tomate natural y aquí tenemos la mayonesa like que hicimos en el vídeo anterior al final del vídeo para todos aquellos que no lo hayan visto o de nuevo os lo voy a dejar para que veáis lo fácil que es preparar esta mayonesa he añadido una cucharada de mayonesa por cada plato entonces he añadido dos cucharadas añadimos orégano orégano como siempre os digo a nuestro gusto y vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes una vez ya lo tenemos todo bien mezclado en este momento vamos a añadir un poquito de limón igual el limón lo vamos a añadir a nuestro gusto vamos a ir poquito a poco vamos probando hasta dejarla bien alineada mezclamos de nuevo y os digo que vayamos poquito a poco para no pasarnos una vez ya lo tenemos añadimos pimienta negra molida os recomiendo que añadáis la pimienta negra molida porque le da un toque y un sabor a la ensalada ideal mezclamos de nuevo y una vez ya la tenemos vamos a emplatar habéis visto que rápido nada súper fácil y luego para el que no haya visto la mayonesa like que la voy a poner a continuación vais a ver que mayonesa impresionante y para nos vale pues como lo decíamos en el vídeo anterior para ensaladas para acompañamientos de pescado de carne de lo que queráis emplatamos vamos a dejar un plato bien bonito y por cada plato voy a añadir un huevo cocido porque así le estamos añadiendo a nuestra ensalada un poquito de proteína lavamos le vamos a cortar mejor dicho en gajos y ahora lo vamos a colocar en nuestro plato ahí vamos colocando que quede bien bonito este le coloco aquí este para acá y este le coloco aquí que queda mejor a ver que le vea está un poco torcido le voy a colocar mejor ahora sí ya tenemos nuestra ensalada lista fresquita para este verano y que hemos tardado nada lo que ha tardado en cocer la pasta es lo que más se tarda porque los demás en un plis plas lo tenemos hecho y ahora os dejo con la mayonesa light y mirad vamos a comenzar con dos tarrinas de queso fresco 0% materia grasa que cada tarrina pesa 250 gramos en total tengo 500 gramos de queso fresco lo voy a partir en trocitos chiquititos para que luego no sea mucho más fácil cuando lo tengamos que triturar lo añadimos al vaso mirad pero antes os comento todo el suero que suelta el queso eso no se tira ese suero lo vamos a aprovechar porque está cargado de vitaminas y todas beneficiosas para nosotros ahí añadimos el queso añadimos el otro a ver si no lo tiro ahora sí a continuación que vamos a añadir sal y como siempre os digo a nuestro gusto y ahora nos viene una parte opcional el añadirle un diente chiquitito de ajo mirad veis es pequeñito pero a mí me encanta el añadirle para que le dé un toque como si estuviéramos haciendo un alioli perfectamente que no os gusta este paso o lo podéis saltar a continuación vamos a añadirle una cucharadita de mostaza yo le estoy añadiendo estos sabores si a vosotros os gusta por ejemplo al añadirle pimienta orégano perejil lo que os gusta a vosotros perfectamente lo podéis añadir una vez ya lo tenemos quito esto de aquí que me estorba y vamos a añadir una cucharada y media de leche la leche que yo estoy añadiendo es desnatada pero si vosotros utilizáis otro tipo de leche como es la de soja perfectamente la podéis cambiar y ya por último vamos a añadirle dos cucharadas de aceite de oliva el mío es una oliva virgen extra es para darle ese sabor a mayonesa con esto suficiente y ahora ya tan solo nos queda el triturar muy bien todos los ingredientes que hemos añadido en el vaso vamos a triturar y como estáis comprobando es súper fácil el preparar esta mayonesa y para el verano ideal ya que no lleva nada de huevo como estáis viendo trituramos bien batimos bien hasta que lleguemos a la textura de la mayonesa ya nos queda poquito como quien dice ya la tenemos mirad ya la tenemos os muestro como queda y mirad como queda le queda todavía un poquito de triturado pero antes le vamos a añadir unas gotitas de limón voy a cortar el limón algo menos de la mitad porque como nada más nada más que necesitamos unas gotitas con un trocito pequeño no sería suficiente ahí añadimos unas gotitas un poquito más así de nuevo volvemos a mezclar mezclamos nada un poquito más no necesita mucho más y mirad como nos queda es que queda exactamente igual nada una salsa súper fácil de preparar porque el que hemos tardado un minuto dos como máximo pero tenemos una salsa de mayonesa bajísima en calorías perfecta para este verano mirad como queda es que queda perfecta le voy a quitar el brazo y voy a limpiarle el exceso de mayonesa porque aquí no se tira nada ahí la limpio probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente o la mía así le hace falta añadirle un poquito de sal porque está más bien sosa de nuevo vuelvo a mezclar y nada una mayonesa lista para disfrutar este verano ya que no corremos el riesgo porque como no lleva huevo perfectamente la podemos utilizar en cualquier momento la podemos acompañar en ensaladas en pescados en carnes en lo que más os guste hasta incluso en sándwich estos vegetales integrales queda divino mirad es que la textura es perfecta y el sabor no os lo podéis perder porque está buenísima nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que te va a encantar gracias y vamos a comenzar preparando el aliño de esta ensalada yo tengo aquí un yogur natural desnatado sin azúcar que le vamos a añadir 2 cucharadas de queso crema light ahí le añadimos y ahora vamos a mezclar muy bien el queso hasta que esté totalmente integrado con el yogur cuando este paso ya le tenemos añadimos el zumo de medio limón una cucharada de salsa chili esta salsa es muy picante entonces si a vosotros os gusta el picante podéis añadir un poquito más o añadirla hasta que esté a vuestro gusto yo con una me parece suficiente añadimos un poquito de orégano, sal y mezclamos porque la salsa ya la tenemos hecha y está buenísima con estos pequeños pasos que hemos hecho estos poquitos ingredientes tenemos una salsa perfecta para cualquier ensalada vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente la nuestra la tenemos entonces reservamos en la nevera para que vaya cogiendo bien todos los sabores que le hemos añadido me la llevo a la nevera, mezclo un poquito y la tenemos a continuación vamos a colocar un cazo al fuego y le vamos a añadir 2 tazas de agua porque yo voy a hacer una de arroz entonces tenemos que añadir el doble de agua añado la primera taza de agua la segunda y dejamos que comience a hervir el agua cuando ya está a punto de hervir añadimos sal a nuestro gusto una vez el agua ya comienza a hervir añadimos la taza de arroz integral y para que os hagáis una idea las cantidades que os estoy dando en este momento es para una ensalada de 4 personas mezclamos un poquito y dejamos que el agua de nuevo comience a hervir una vez el agua ha comenzado a hervir vamos a añadir una cucharadita de ajo granulado ahí para que el arroz ya nos vaya cogiendo sabor y en este momento también vamos a bajar el fuego a un fuego medio y dejamos cocer durante 20 minutos o hasta dejar el arroz a nuestro gusto transcurrido el tiempo mirad en nuestro estado los 20 minutos y ya lo tenemos y como estáis comprobando se ha absorbido todo el agua por completo vamos a enfriar el arroz pero no debajo del agua una vez el arroz ya le tenemos frío mirad yo tengo aquí una ensalada preparada ya de escarola rizada canónigo y radicho vosotros podéis añadir la ensalada que más os gusta a vosotros os voy a enseñar la manera de emplatar que a mí me gusta preparar las ensaladas y es formando una base de lechuga o de ensalada mixta como estáis comprobando le añadimos encima de 3 a 4 cucharadas de arroz integral y una vez ya lo tenemos le vamos a añadir unos tomates cherry así que nos quede bien bonita nuestra ensalada para que luego no la comamos como si fuera esto vamos un filete pongo un cherry ahí coronando la ensalada y aquí tengo un huevo cocido que he cortado en 4 mitades que también vamos a colocar este aquí para que nos quede bonita este al lado del tomate y este aquí mismo lo tenemos y cuando nuestra ensalada ya está lista y emplatada a nuestro gusto nos queda añadir nuestra salsa una salsa que os animo a prepararla en casa porque está perfecta para cualquier ensalada para esta ensalada ideal pero si preparamos una ensalada de patata o de pasta vamos para chuparse los dedos hasta incluso si queréis lipear y mojar en esta salsa ya os digo que os viene genial añadimos así un poquito por encima con esto yo creo que es suficiente limpio lo que he manchado para dejar un emplatado perfecto lo tenemos y lo tenemos gracias 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 y Gracias por ver el video.